Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a entregarle a mi mami unos regalitos que le traje desde Turquía y también le voy a mandar uno de mi papi para que ella le entregue y vamos a ver cómo es la reacción de mi mami y a ver si le gustan los regalos. Le traje estas sandalitas clásicas que a mí me gustan porque son muy cómodas, estas de aquí. Muchas gracias. Ya, y este paquetito de aquí porque acá hay otro pues para mis hermanos, para mi papá, para mi Andreita también que todavía no le entrego, para mi cuñado, todo eso está allá. Entonces aquí le traje a mi mami estos regalitos, vamos a ver qué opinan. Ya, póngale las sandalitas por aquí y aquí le traje un, para cuando vaya a la montaña. Abrillitos para que se esté calientita. Bonitos. Bonititos. Ya. Este de aquí también. Estos son los interiores. Gracias. Le traje este bolsito y ahí viene algo que la Dales le envió que sabe que a usted le gusta. Gracias. Este es para que se ponga en el cuello o como usan las puntas. Ya. Este es para que lo use en Navidad o lo use en el mundo. Cuando usted desee, pero más le veo navideño. Este va así. Así. Y que me gustan mucho estos tornazoles. Ya. A ver, vaya poniendo acá para que pueda seguir viendo. Este le traje para usted. Y también esta para que lo use en Navidad porque me parece que para la Navidad está muy bien. Sí, esos tornos así. Sí, con pedrerías brillantes. Ya, este espero que los use para que. Sí. Para que se luzca en Navidad. Esta que está aquí. Que me encantó. Sí. Está hermosísima. La pedrería, la lentejuela y el brillo con Navidad. Y ahí esos son los otros regalos que tengo que entregar. Y no sé si ya vio lo que le dije que la Dales le envió. No, no le da. Es un huevito de. ¿Cómo se llama? De mármol. Sí. Sí. Porque ella sabe que a usted le gustan esas cositas. Sí. Se lo envió con mucho cariño. Le le entre. Está muy bonita. Dice esta lusita también. Sí. Ya, estos son los regalitos que le traje a mi mami. No traje mucho para todas las personas porque como el peso no se puede exceder, es controlado el peso. Y para traerles un poquito a todos porque tengo que entregar todavía a un montón de familiares. Sus cositas. Sus cositas. Entonces, esta es la parte de mi mami. Y esto de aquí también me lo entrega a mi papi. No sé si lo abro para que lo vean. Ya, es que le traje a mi papi esto de aquí. Sí, para cuando vayan a la montaña porque cuando ya las personas son mayorsitas, el frío como que no las queda bien. Sí, entonces le compré esta a mi papi. Bueno, unas mediasitas. Esta billetera de aquí también para mi papi. Y este abriguito para que lo use allá en el frío. Sí, le mando yo para que lo use en el frío porque creo que se quiere ir a la finca y allá hace frío porque es como cordillera. Sí, es un hijo, pero la hija que está en Estados Unidos me dice que no porque se puede caer y lo acabas de hacer. Ah, claro, pero él igual va. Pero hasta los días sí se va. Sí, es. Para cuando vaya este abriguito que me pareció muy bonito. Y como para la edad de... Voy a entregarle la ropa a mi esposo que le traje de Turquía. A ver qué opina de ella y a ver si le gusta. Así que vamos a empezar con una leva o... Esta es una leva que me trajo para hacer nuestra celebración de bodas. Sí, esta es una leva. Sí, que le traje de allá con ese fin. Con esta... Le traje algunas para que estos zapatitos casuales que son color miel para que le combinen con la leva porque tiene que ir combinadito. Es un día muy especial, por lo tanto hay que combinar bonito. Esto es como deportivo, es para jugar volea. Eso es deportivo, algo así, sí. Para jugar volea, vale. Pero igual. Gracias, gracias mi querida esposita. Ya. Como yo le digo, es de mi amor eterno porque siempre ha estado conmigo las buenas y las malas de ella. Sí, entonces le traje estas ropitas para que él utilice y que sepa combinar bonito para ese día. Sí, yo le pague a mi mujer. Ahora si sientes, vamos a conversar. Así es, mis amigos, amigas. Y ahora también le voy a hacer unas preguntas y él también me las va a hacer a mí. Preguntas de rigor, digo yo. Es acerca del distanciamiento que estuvimos por visitar a la Dalicite y a Mehmet, a su familia allá en Turquía. Entonces, mi pregunta, mi primer pregunta es si me extrañó, cuánto me extrañó y que a qué le supo el sabor de la distancia. Sí, es la primera vez que nos separamos. Bueno, esta separación era por trabajo, era porque ella vaya a conocer, que mi hija, ella la invitaba algunas veces, vengase mami, vengase mami. Y entonces no le podíamos decir que no. Y como quien ella conoce otro país, otras culturas. Y esta separación nos ha servido para valorizar, para valorar a la otra persona. Porque a veces uno, hay un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo le extrañé, le he extrañado mucho. 45 días se ha hecho. 45 días se ha hecho, era como una eternidad, te comento. Sí, bastante, bastante tiempo. Bueno, yo también lo extrañé, mi casa, mis animales. Ustedes saben la costumbre, la forma de uno manejar su hogar. Es diferente a la manera de uno, como uno ha ido forjando poco a poco con los años su forma, su energía en su hogar. Entonces, siempre ya ir a otro lugar ya es un poquito complicado. Por mucho tiempo se hace bastante extraño a uno. Entonces, pero también fue placentero porque visité a mi nena y conocí lugares hermosos, espectaculares que en mi vida había visto. Ni me imaginé en sueños conocer. Pero ya estoy aquí de nuevo, en mi hogar, en mi casa, con mi esposo. Bueno, amigos, como les estábamos comentando, la distancia hace que uno valore más a la pareja. Y se dé cuenta en realidad lo que ha tenido a su lado. Y bueno, ahora vamos a enfocarnos más en lo que es nuestro matrimonio civil. Le vamos a ir mostrando a ustedes paso a paso cómo se va llevando a cabo los arreglos y todo lo que vamos haciendo. Los aritos, el vestido, el traje de mi esposo para la boda civil de nosotros. Pero no boda de eclesiástico, no, voy a ser sincera, es una boda civil que vamos a hacer nosotros. Entonces, vamos a estar informándoles a ustedes cómo se va llevando a cabo paso a paso todo lo que vamos realizando para llevar a cabo nuestra boda civil. Así es, mis amigos. Entonces, espero que les guste este video. Ya les mostré la ropa que le traje a mi esposo, la levita para la boda. Y después les voy a mostrar mi vestidito, los aritos de matrimonio, etcétera, etcétera. Y entonces, hasta que llegue el gran día del matrimonio civil. Y también les voy a hacer un video para que ustedes también vean cómo se lleva a cabo y cómo concluye todo. Así es, mis amigos. Y usted, ¿cómo se siente con el proyecto de nuestro matrimonio? Yo, de mi parte, estoy muy contento, muy feliz de que Dios me ha bendecido. Me ha bendecido grandemente dándome una compañera, una compañera que ha sido muy buena compañera, una mujer seria, una mujer respetuosa, cariñosa, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Hoy en día, como digo yo, es una relancina. Es mucha suerte encontrar una mujer así, una mujer seria, una mujer fiel, una mujer que sea emprendedora, trabajadora. Eso es mucha suerte. Por eso, muchos amigos, todo mundo, la mayoría me han dicho a mí, oye Raúl, en ese aspecto tú te sacaste la lotería, me decía. Sí, porque hoy en día es difícil encontrar una mujer así, sobre todo que le ame, que le respete a su esposo, que le quiera. Sí, hoy en día es difícil encontrar, en otras palabras, que los dos se quieran. Sí, porque si él le quiere, si el hombre le quiere, ella no le quiere, y si ella le quiere, el hombre no le quiere. Sí, o sea, es difícil que los dos se quieran y se amen. Sí, eso es una relancina. Estés en el tanto, estés en pendiente de la boda, del matrimonio civil que vamos a hacer. Y le vamos a ir ahí subiendo los videos paso a paso, cómo es la entrevista, los protocolos del proceso, cómo es la entrevista para matrimonio. Porque aquí en el Ecuador es un poquito medio complicado, no es como antes que usted conseguía a los dos testigos de Iván. Y decía, aquí vengo a casarme al registro civil y rápido ahí se casaba. Ahora no, hay que hacer una entrevista primero de matrimonio, hay que sacarlo esa vía online, en internet, en el registro civil, hay que sacar turno. Y luego de eso, hay que ir al registro. Ellos dicen, espere dos, tres meses, si no es como antes. Sí, es bastante complicadito. Es un poco complicado. Sí. Y dando gracias que nosotros no tenemos hijos menores de edad. Por eso creo que va a ser rápido, se va a celebrar el matrimonio. Bueno, así es, así es mi esposita, mi preesposa. Sí, y usted ahora yo le pregunto. La novia de 26 años. Sí, pero usted también sí me extrañaba. Claro, normal, sí, claro, se extraña porque la costumbre son 26 años, como siempre lo digo y lo recalco. Ya. Entonces ya se hace ley la costumbre. Claro, sí. Bueno, lo importante es que uno es consciente de que yo fui para regresar, no era una separación de, qué sé yo, para terminar la relación, sino por visitar a la nena y a la familia política y conocer el país de Turquía y hacer un recorrido. Bueno, que mi niña me invitó, me pagó el pasaje y que Dios le pague. Muchas gracias a mi bebé, que Dios me la cuide, me la bendiga y a Meme también y toda su familia. Y ahora ya estamos aquí juntos para realizar este nuevo proyecto de vida que es el matrimonio, porque ya nos conocemos bien, ya no necesitamos nada más. Creo que hasta se pasó el tiempito, pero fue tanto la nostalgia y lo que nos extrañamos que ahora nos parece que ese paso nos hace falta y concluimos lo que es la vida de una pareja, vida marital, como se le llama, como debe de ser, bendecida por Dios y también respaldada por las leyes terrenales. Así es, mis amigos. Nosotros vivimos para 26 años, claro, nosotros vivimos así en unión libre, es que lo que pasa que yo, como me decían que no te cases porque yo quería irme a Estados Unidos, yo decía no te cases porque si te cases es complicado irse para allá a los Estados Unidos. Entonces por eso es que yo no me casé, porque como soltero se va más rápido, entonces, pero bueno, así es la vida, entonces ahora hemos decidido ya legalizar la relación y nos vamos a hacer por la vía legal y nos vamos a hacer ya de casar. Dios mediante, Dios quiera que no pase nada, porque todos ustedes saben con la bendición de Dios, nada es seguro en esta vida y espero que con la bendición de Dios vamos a dar este gran paso. Bueno, espero que les guste este video y les vamos a seguir presentando el proceso del matrimonio paso a paso. Nos vemos en una próxima oportunidad, bendiciones para todos ustedes y será hasta muy pronto. Chao, chao. Cuídense y bendiciones, un abrazo grande de aquí de mi lindo país de hoy. Será hasta un próximo video. Chao, chao. Cuídense. Bye. Bye, bye.